¡Suscríbete al canal! Ahora mismo no lo pienses tanto, déjase lindo pulgar arriba, comparte esto en tus redes sociales que me ayudará un montón y deja tu lindo comentario abajo por supuesto ya mismo señores, así que bueno, vámonos con la tercera campaña de Quetzalcóatl, esa oina, así que bueno. ¡Suscríbete al canal! Aunque pareció complacido cuando nos referimos a él como Quetzalcóatl, a pesar de que sus armaduras y sus animales parecían sacados de otro mundo, no me parecieron dioses realmente. Le entregamos a Cortés regalos del algodón más fino y plumas de aves hermosas, pero pareció más interesado en los adornos de oro. Nos preguntó una y otra vez si había más oro en Tenochtitlán. Quería el oro, quería solo el oro la rata esa. Cortés había avanzado hasta las tierras de Tlaxcala. Inicialmente hubo una guerra entre Tlaxcala y los españoles. Sin embargo, cuando Cortés escuchó las historias sobre el tamaño de Tenochtitlán y el número de nuestros valientes guerreros aztecas, sugirió que los españoles y los tlaxcaltecas unieran sus fuerzas para atacar a los aztecas. Mucha rata, ¿no? Mucha rata el señor Cortés. Tiene por el oro el muchacho, ¿no? Le interesa un montón el oro y ahora se va a liar con los tlaxcaltecas para partirnos la madre, pero supongo que yo sería azteca y partiré la madre del señor Cortés. Qué inocencia de los aztecas, ¿no? En aquella época caer como unas huevas ante los españoletes. Derrota a los tlaxcaltecas, vamos a ver. Mi enemigo es el rojo, que está aliado con el azul. A ver qué pasa. Los aztecas... Uy, bueno, ya se puso chévere esto. Los aztecas pueden avanzar hasta la edad imperial, pero tienen un límite de población de 100. Bueno. Tabasco, tu aliado, el naranjita, el más malo, míralo ahí, con la menor puntuación. Está muy cerca de tus enemigos. Quizá puedas salvarlos, pero tampoco te mueras por ayudarlos a ellos, ¿ok? Seguiré ese consejo. No mates a los animales de los españoles que puedas aprovechar para tu causa, ¿ok? ¿Será que van a usar los nuevos caballitos de los aztecas acá? No sé, vamos a ver. La densa selva tropical es hogar de muchos jaguares, así que ten cuidado. Las aztecas de Moctezuma, yo, el verde, tienen una pequeña fortaleza al sur, aquí donde estoy en la pantalla. En el centro del mapa se ubican unas cordilleras, ¿ok? Y al norte tus aliados, los veo. El oeste está bajo el control de tus enemigos, los tlaxcaltecas rojos. Si norte es abajo, norte arriba, norte sur, no sé, creo que es a mi derecha. A ver, vamos a ver. Los tigadores y guerreras águiles, al mando de sus monjes. Un ataque rápido podría interferir en sus esquemas de producción. Buen consejo. En el este, acechan los españoles azules, creería que es a mi izquierda, creería. Pero es probable que sean más poderosos que los tlax... ¿eh? Para rotar a su caballería y sus espadachines, será necesario construir armas de asedio, ya que su fortaleza está bien protegida con cañones. Ay, 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 vamos a ver entonces. No te creas, no te creas. Lo más peligroso son los españoles, tío. ¿Cómo se comunicarían en aquella época, no? ¿Punta de señas o qué, carajos? Eso es algo que no me deja dormir. A ver, aguares por todos lados. ¿Esta qué cordillera será? ¿Dónde estaremos ubicados en el mapa geográfico de la actualidad? No tengo ni idea. Algún genio historiador ahí entre los googleadores profesionales, ¿sabe? Es que es difícil, ¿no? De ubicarse, la verdad que... No, no creo que sea posible ubicar unas cordilleras. ¿O hay algunas cordilleras en México? No sé, no tengo idea si hay alguna cordillera en México. Así que háganmelo saber para aprender un poquito más de todo. Bueno, vamos encontrando oro mientras seguimos sacando aldeanitos. A ver, si mandar todos a madera será buena idea. Vamos a ver. Los españoles atacan a nuestros aliados en Tabasco. Debemos acudir en su ayuda. Ah, malditos perros españoletes. No, pero ¿quién va a ir por la ayuda? ¿Qué carajos puedo hacer yo con un águila contra los conquistadores del español? No puedo hacer ni mergas. Absolutamente narinas puedo hacer. Así que GG. Solo tira el GG, amiguito de Tabasco. Yo me encargaré de todo el resto. Vamos a ver, por acá hay pavitos que me pueden servir por la causa. Esos pinches... Los conquis son muy buenos para jejearme las aguilitas. Así que estoy en líos ahí. Bueno, creo que me equivoqué. Los tlaxcaltecas están a mi izquierda y los españoles están a la derecha. Hay bastantes recursos acá en el medio del mundo. Necesitaré otro centro urbano pronto, ¿no? Hay bastantes recursos. Bueno, no quiero atacar a ese bicho, pero me va a robar mis pavos, el desgraciado. Vea, me sano los pavitos. ¡Oye, oye, oye! Me sano a los pavos, mijo, que son míos para Navidad. A ver, tengo que matar solamente al rojo, pero el español aparentemente va a ser un problema, que es cortés, que ya se nos creció el huevón. Sí, acá... Bueno, ahí decía que sí ha atacado. Confirmaron que España y Tlaxcala se aliaron en nuestra contra. Ahora tendremos que luchar contra ellos. Bueno, la verdad es que me voy a poner a matarlos ahora, ¿no? Evita que... ¿En serio me toca evitar que Tabasco se haya derrotado? Yo no voy a poder. Les juro y les aseguro que yo no voy a poder evitar que Tabasco le parta la madre. Los españoles son peligrosos para las bestias que usan para combatir. Si pudiéramos capturar esos animales, los españoles no serían una amenaza tan grande. ¡Pegono! ¿Cómo quieren...? ¿Cómo mierda quieren que salve al minuto qué? ¿Cinco? A estos manes. O sea, no tiene sentido alguno. ¿Cómo carajos con los recursos que me dan? O sea, si pierdo al perder el Tabasco, pues... En este corral guardaremos los caballos capturados de los españoles. No hay forma. Las bestias y armas de los españoles son más poderosas que nuestros guerreros. Hemos perdido Tabasco. Sí, vale, manda a Tabasco, sí. ¿Cómo van bien? Tabasco, no hay forma. O sea, usted lo ha dicho. No hay forma de que yo los ayude. Voy a enfrentar mucha caballería y mucho conqui. Así que me toca... Los aztecas tienen buena guerrilla. Creo que me toca irme por ese lado, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Yo, yo, yo opino que me toca irme por el lado de los... Uy, mi caguelita parece que fue masacrada. Sí, vale, manda. Bueno, conquistadores me toca, sí. Guerrilla y obviamente monjes. ¿Dónde tengo monasterio? Yo no tengo, no jodas. No, no jodas, es que no tengo monasterio. Necesito un monasterio porque si un azteca sin monasterio no es un azteca, pues. Necesito mejorar a los guerrilleros, pero mi economía es pathetic. Espero que no me vengan esos conquistadores o me harán tirar el GG. Necesito a un monje rápido. De carácter urgente. Mira si 4800 cualquiera tiraría el GG ya. O sea, sería lo natural. Sería natural tirar el GG instantáneamente. No tengo ni alimento para sacar ni mergas. Y ahora mismo quiero sacar monjecitos. Pero bueno, tengo alguito de oro. Ya estoy tomando oro. Necesito ahí mantener la producción. A ver un monjecito. Me viene bien. Uy, el guerrillero me está ayudando ahí. Un jaguar, veanlo. Jaguares. Los dioses están con nosotros. Muy bien. Muérdale el culito, muérdale. Los dioses están con nosotros. Y están dándole chumbimba a ese guerrillero que quería acá meterme en líos. Sigo muy cortito de todo prácticamente. No tengo ni mergas ahora mismo. Como bueno, 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 bueno. No, no, todo es perfecto, ¿no? El jaguarcito que mató al guerrillero del Traxcalteca. Y necesito a esos monjes. Ya, mira, esta rata ya me está atacando. No, si me lo mata, perdí. Si me lo mata, tiro el GG. No, no jodas. ¿Y ahora qué hago? Gente, ayuda. ¿Y ahora qué mierda hago? ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo, tengo miedo. Entro en pánico. Cierre. Acabo de entrar en pánico. Quiero, pero no sé. No tengo gran cosa. Ojo que ahora me llega por acá esta rata. Pichurra inmunda. ¿Qué quieren que haga? No tengo monjes. Si me tumbo mi monasterio, voy a tirar el GG. Pinche español. Estos son más problemáticos que el mismo Traxcala. Y no los puedo sacar a mis monjes. ¿Cómo carajo lo voy a sacar? No sé, no sé qué hacer. Estoy en tren pánico, en tren pánico. Mira este weón. ¿Por qué me salió mi hijo? ¿Por qué? Alguien le dijo, sálgase. Bueno, aprovechemos para sacar corriendo al monje. Corra, corra. Ya que este aldeano quiso sacrificar su vida valientemente. Pues corra, corra. Métase. Mierda, me vienen ya con arietes. Tiro el GG ya. En serio, se pasan de verga. ¿Cómo quieren que haga yo algo ahora? Necesito un monje. Espero que sí lo logre convertir. Si no alcanza. Mira esto. Están muy pichos. No, bueno, alcanzó al menos. Vamos, que esto me sirve para hacer que mi centro urbano me defienda. Y ya no voy a alcanzar ahí. Bueno, se tienen que correr. Su objetivo es correr por todo el mapa. Bien, alcanzó a transformarle un Conquist. Qué desgracia tan infinita la mía. Vamos, 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 vamos. De vueltas, de vueltas por ahí, por el mundo. De vueltas, de vueltas por todo el mundo. Que el centro urbano mate todo. Con el piquero y con mi... Bueno, alcancé a convertir todos. Tengo que volver a reponer el monasterio. Es lo más importante, ¿no? Los monjes no hubieran logrado esta hazaña. Ay, no, pero qué. Esto está muy rata ya. Esto está demasiado... Demasiado rata. Contra el rojo, contra el azulito. Son guerreros. Bueno, por suerte eran exploradores todavía, ¿no? Sí, me chimba metí ese centro urbano ahí afuera. Que me... Me salvó la vida un poquito. Vamos a cerrarles. Súper protegido. Pero bueno, al menos me va a informar cuando alguien venga por ahí. Otro de los monjes. Necesito bastante oro. Porque necesito monjes en cantidad de recontra mega industriales. Y otro centro urbano por aquí me quedaría de verlas, ¿no? Creo show. Otro centro urbano ahí. Me quedaría muy, muy bien. Así que... Pero, ¿qué quieren que haga contra semejantes embestidas a toda hora? O sea, güey. O sea, güey, no mames. No me han dejado... Uy, ¿qué fue esa mierda? Me trajo petardos, ¿en serio? ¿Qué es eso? ¿Un petardo? Yo no había visto los petardos en el Definitive... What the fuck? Yo no había visto petardos en el Definitive Edition. A Imperial, no jodas. Me ha hecho... O sea, pronostico una paliza tremenda. Creo que también tendría que cerrar acá. En la parte de arriba para al menos frenar un poquitito a los... A los pinches rojitos esos, ¿no? Bueno, rápido, rápido. Hay que tomar piedra. Necesito tomar piedra. Es importante que tome piedra. Cierre ahí con dos casas porque bloqueen la cordillera y, bueno... Porque por este lado también me pueden estar dando chumbimba. Eso no me gusta. Metamos un manito, un castillo. Creo que un castillo. Pero ese man, el español, ya está, es que en Imperial. O sea, tiene huevo. Me lleva una ventaja en puntuación abismal. Estoy preocupado y asustado y... GG. Vamos a ver si sobrevivo milagrosamente a esto porque... En esta ocasión si no me dieron tiempo de upear, de jugar a los Sims como me gusta. Déjenme jugar a los Sims tranquilamente. Un par de torres me vendrían bien, pero cuando ya me llegue con las piedras o algo así, el pinche cortez, pues va algo mondano. Tengo que capturar disque 20 caballitos de esos. Bueno, estoy tomando piedra por montones. ¿Qué fue ese sonido tan raro? Bueno, tengo dos monjes. Un par de guerrilleros más me caería de perlas. Pero me preocupa mucho el tema del stand Imperial. Si seguía en castillos, pues seguramente me defendía yo. Pero al estar en Imperial, madre mía, me complica muchísimo. Necesito más casas también. A ver que yo creo que por este lado me van a atacar. Así que vamos allá. A ver, a ver, mi banana. Todo un castillito, pero pronto, pronto, prontito. A ver, sacamos más guerrilla. La guerrilla me viene genial. Además que ya le metí el más dos. Usted trabaje, mi hijo, trabaje. Coja piedra, haga algo. Si va para algo, de paso les pago y no lo sacrifico. Porque, psss, uy, mira, 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 mira. Creo que vienen por abajito, por abajito. Claro, por acá los españoles me van a atacar, si o si, ¿no? Está bien el camino abierto. Vamos a ver si le puedo transformar a otro jinete. Tengo que cerrar acá también. Seguro por ahí me ataca el español. A ver, el monje vaya a transformar en ese bicho. Y, ¿qué mejoras puedo hacer? Los monjes se mueven 15% más rápido y... Punto de resistencia. Eso me va a ayudar mucho a transformar. Y acá usted, pues, meta. Y ese hueco ahí no me gusta, pero bueno. Ya estoy sacando bastantes aldeanitos. Flujo continuo. ¿Ya transformó? ¿Ya transformó? ¿No lo transformó? ¿Pero qué? Lo está dejando ahí pasear por toda mi ciudad. Relajado el weón. Y uno ahí complicado. A ver, transformelo, transformelo. Vololó, vololó, mijo. Vololó. No habían notado que en el Definitive Edition habían incluido el vololó, ¿no? Ese vololó en el congiros normal no está. Ese vololó es del Age 1, que le dio tanta fama al juego, ¿no? Y han decidido incluirlo en los monjecitos. Le han dado como efectos especiales al tema de la transformada con campanitas. Y con otro par de hueonaditas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué ejército saco entonces? ¿Guerrilla con qué? ¿Guerrilla, piquero, monjes? No sé si está bien. O mi guerrerito jaguar. Un castillo por acá que me defienda. Cualquier intruso que quiera venir. Tengo que ir a Imperial, ¿no? Tengo que ahorrar para ir a Imperial. El problema es que no tengo así mucho oro que digamos. El oro está fuera de mi... De mi dominio. ¿Por qué puedo ver esto? Ah, tengo un puesto avanzado del naranjita que le petieron a Viola. Necesito tomar esos oros. Como sea, necesito tomar esos oros de la... La parte de arriba. Pero primero voy a ahorrar para... Para el paso Imperial. Aunque me quedan ya 20 de pop. Así que creo que todo el resto... ¿Por dónde se metió esa pinche águila? No sé. Vamos a darle a este caballito que salga para que me muestre la salida. No, es que ese español se ve muy poco. O sea, se ve como que no le voy a ganar nunca en la vida. Así lo veo, el pinche español ese. A ver... Bueno, hay un camino ahí. Qué lindo entrar. Qué bonito, qué bonito. Necesito ir a meter un centro urbano acá, por lo menos allá. Y defender... Pues ese oro va a ser demasiado importante para mí. Así que metamos un centro urbano allá. Tengo que ir con army, obviamente. Tengo que ir con ejército. Vamos a mandar mucho aldeano. Porque necesito... Quizá otro centro urbano por aquí. No, no alcanza. Pero bueno, vamos a tomar el oro ahí. Vamos a tomar ese oro. Y subamos con guerrilla. Y si me encuentro águilas, ¿qué carajos hago? Solamente tengo dos. Y ahí estoy más cerca del rojo. Así que no me queda más que cruzar los dedos. O sea, que no me vaya a encontrar a nadie ahí. A ver, vámonos por Imperial. Que obviamente nos surge, ¿no? A ver, usted aquí, arbustitos. No quiero sacar más aldeanos. Porque creo que esta es la economía con la que me tengo que mantener el resto del juego. A ver, mejoramos todo lo que podamos en economía. Aldeanitos haciendo un centro urbano ahí. La guerrilla llegó como dos horas después, pero bueno. Lo importante es que cumplan su labor. Vamos mejorando esas águilas. Esta es la mejora de infanterías. Si ya tengo el castillo, pues el jaguar no es mala idea. No sé si dejar upear mucho al español sea muy mala idea. Y bueno, ya me puedo ir poniendo medianamente agresivo. Vamos a ver, metamos por acá a un pozo de estos. Esos caballeros. Me van a causar demasiados problemas, ¿no? Ahora mismo no tengo absolutamente nada con qué defenderme a ellos. A ver, cierre acá porque no quiero problemas al menos tan rápido. Me matamos esto. Y empecemos a meter arietes para atacar a ese rojito. Vamos, guerrilleros. Devuélvanse, no sean tan agresivos. Y acá metamos... ¿Qué cuarteles? No sé qué meter ahí. Vamos a sacar un par de piqueros y guerreros jaguares. Para enfrentar a las águilas. Supongo que no es mala idea mientras saco los arietes para ir a tumbar estas torres. Me acaba el oro, obviamente, por su pollo, of course. A ver, arriba. Mira a esa rata ahí arriba. Pero bueno, voy a intentar tomar ese oro, como sea, ¿no? Cualquier poquitín de oro que logre sacarte ahí es bienvenido. Vamos a ver si el monje me da la... Me dan el chance de transformar a ese caballero, ¿no? También metamos un par de arquerías. Ay, mierda, el rojo ya... No, 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 no. Todos en Imperial, menos yo. ¡Qué chamba! Él está huevado. No le digas que están huevados. Vamos a esta mejora. Necesitamos meter el ariete escubierto. Aunque, bueno, creo que puedo atacar ya. ¿Qué va que está haciendo usted por allá? Bueno, vamos a meter la mejora del ariete escubierto. Y, bueno, ¿dónde está mi guerrerito jaguares? Tenemos la segunda mejora de... Uff. Yo le dije que no había esa de saliera, huevonada. Pero, bueno. Vamos por ese rojo primero. Tomemos esto rápido, que la torre igual no nos hace nada. Y tomemos piedra también, eh. Nos puede hacer mucha falta. Yo estoy tomando bastante oro. Y se puso agresivo, huevonada. Tira de petardos. ¿Qué? Nunca había visto un petardo estallar contra un ariete. Y es bueno. Es bastante bueno el petardazo, pues. Mira, mira. ¿Qué? No lo sabía eso. No, puede hacer una defensa alternativa que a mí nunca en la vida se me hubiese ocurrido contra los arietes. Cuando, claro. Tienes arietes que te están dando chumbimba, pues puedes sacar un par de petardazos y... Toma, darles duro. No, no les parece buena idea. Puede ser, puede ser, ¿no? No pinta tan mal la cosa. A ver, ya tomamos esa torre, pero perdí a... Perdí a mis arietes con ese petardazo. Bueno, explote eso. No puede llegar otra vez a mí porque me haría mucho daño. Explota mucho, mucho mejor el petardo en esta versión del juego que en el congator. Eso hay que admitirlo, ¿no? Eso hay que admitirlo. Ya no puedo sacar más aldeanos. Así que lo mejor aquí es meter un muro de piedra por si algún día llega el españolete. Bueno, estoy tomando mucho oro de todas partes, así que eso es bueno. ¿Qué está haciendo? Mira, hasta ahí no lanza piedras y hasta... Vamos a por esa otra torre. Se lanza piedras, ¿no? ¿Cómo la ve? No, no, no. Mátelo, mátelo, mátelo. Y mucha torre por ahí, fastidiosa. Ah, sacar arietes. Espero tener pronto por un castillo y, bueno, el tema de las... El tema de las lanzapiedras, pues claro, sería también muy buena idea. Ya me he quedado sin... Sin población. Eso que no tengo una gran cantidad de army, no se ve mi ejército realmente. Espero que este mando me vaya a salir con un ejército así bien poga porque baila me mejor. Jejea. Por ahora el rojito es solo army chiquitita, ¿no? Pero puede ser peligroso, puede ser peligroso. A ver, no dejen matar a mi águila tan amigues. A mi ariete tanisi que es con lo único que lo puede atacar. Por suerte tengo a mi guerrero jaguar ahí que es la hostia, diría tatito. Y hacemos las mejoras de herrería de... De la edad imperial, aunque no he podido ni meter de élite, que sería lo ideal. Vamos a ir matando todo de a poco. Por aquí había visto yo una lanzapiedra. Uy, 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 uy. No estaba sola para nada la lanzapiedra. A ver si puedo meter un castillo acá en la mitad, sería genial. Ah, no me alcanza. No me alcanza para meter el castillo más cerca que quisiera. Pero bueno, vamos a atacar desde esta montañita. Vamos a subir ahí y atacar lo que pueda atacar. Digamos que al margen de ese castillo metamos este ariete que seguro me viene genial. A ver, los piqueros, dale enchufimba a eso. El jaguar no se queda atrás, ¿no? El jaguar es bastante bueno. Esos caballeros por ahora, por suerte, no se meten conmigo. Pasan de largo por el momento, ¿no? Eso es bastante bueno para mí. He podido meter la mejora de la aquilita. El guerrillero también toca meterle el más tres. Me falta todavía... Química. Me falta un par de cositas todavía. A ver, a ver, no. Termino de tomar la torre. Uy, eso no me gusta. ¿Quién hay por ahí? Jaguares. Jaguares, vayan. No tengo muchas. Eso tú me dejas la lanzapiedra que me puede hacer daño. Tú me la lanzapiedra. Necesito que suban esa... Mierda, yo no tengo nada ahí con que defenderme. No tengo jaguares. Necesito que suban ese castillo. Súbalo, súbalo, súbalo. Pues, mijo, rápido. Venía. Necesitaré también una universidad, ¿no? Es bueno darle chumima a todo esto. Y ahora sí, la lanzapiedra sin coming. Bueno, ya tengo arietes cubiertos que son ya la hostia, diría el buen tatito. El buen tatito, diría que son la hostia. A ver, saquemos los saltes. Podemos meter otro taller de maquinaria de sedio acá arriba. Las lanzapiedras están más que bien. Y por su pollo detrás de eso vienen jaguares. Esto es la universidad. Dije que iba a meter una universidad y no lo hice. A ver, por acá. Un par de mejoras de la universidad. Esta mejora me viene bien. No estoy sacando demasiado monja, así que por ahora me quedo quieto. ¿Esta lanzapiedra no la tumbaron, al fin? Qué desgracia. Estas aviates cubiertos son muy povas ahora mismo. Este guerrilla... Uy, ya son de élite. Bueno, ya al menos son guerreros águilas, así que eso es un problemón. Vamos, avance, avance, avance. Ponle la lanzapiedra hacia el castillo. Y repare porque entonces... A ver, lanzapiedra hacia por el castillo. ¡Petardazo! ¡Ojo con el petardazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Felén, délen, 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 délen! ¡Uy, uy, 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 uy! Aunque había visto a alguien que se defendiera a punta de petardos. O sea, no, eso no pasa. ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma, toma! Vamos por el centro urbano. Sigamos sacando arietes. Obviamente caen de 10 los arietes. Por suerte el buen Cortés se queda sano, se queda quieto, ¿no? Destroza a los Tlaxcaltecas y captura caballitos. Por ahora vamos partiéndole la madre al Tlaxalteca. Vamos por él, vamos por él Con guerrillita, guerrillita El Azteca tiene buena guerrilla Vamos a terminar de mejorar todo Por acá, que me quede en la herrería Ya estoy metiendo ahí Ustedes hagan desastres ahí Tumben todo, los arietes también Tumben todo Tumben todo, tumben todo Tumben todo, tumben todo Tumben todo Un par de arietes Creo que puedo mejorar ya la guilita Se emberracaron los azteques Es que me preocupa porque es un mix Muy bueno realmente, ¿no? El lado donde está la universidad Ni tengo que saber, hay una dispara hacia abajo, eso Tengo algún monje por ahí Me caería de perlas con toda esa caballería Mientras tanto vamos barriendo a este men Necesito deshacerme de él pronto Deshacerme del Azteca pronto Para encargarme solito ya del español Y que sea otro tema, otro nivel ya pues A ver, hay más piedra aquí Vamos por esa piedra Ese monasterio está como sospechoso ahí Con bandera y que tal, no sé Cortamos la madre Hagamos destrozos de acá Estrocemos todos los cuarteles Todo, todo, que no quede nadie con vida No dejéis ni uno con vida No perdonamos a nadie A ver, a ver, a ver Mátenlos a todos, señores Uy, se me pone bravo el español este tío Se está poniendo muy bravo el español este tío Vamos a ver qué hacemos What? Uy, bueno, ya se complicó el asunto ¿Dónde tengo mi army, carajo? ¿Dónde, carajo, tengo mi army? Porque acá se me va a complicar demasiado Oh, oh, y el Azteca ¿Qué hace ahí? No sé Mierda, esto se pone feo, señores Se pone feo Vamos allá, atrás, señores Atrás, a la defensa, a la defensa Necesito a mis jaguares en acción Bueno, este castillo ya valió mondado Muchísimos cañones me traen Un spam de cañones Imparable, pues Vamos a matarlo Se me puso bravo el español Por suerte alcancé a matar al... Bueno, casi O creo Creo que lo maté, ¿no? Está casi muerto ¿Dónde está mi pinche army? Es que no sé dónde está mi army Vamos a ver acá No tengo muchas Es que realmente no tengo nada A ver, que el jaguarcito ahí haga lo suyo No puede hacer demasiado ahora, mía A ver, con los cañones me está dando a eso No puedo... No tengo jaguares Los jaguares me vendrían bien ahora Esto y jaguares, señores Jaguares para acabar con esas águilas Jaguares para acabar con esos cañones también Se acaba el oro en el mapa Eso no es bueno Se acaba el oro en el mapa Me toca ahora dirigirnos hacia los españoles ¿Qué es bueno contra eso? No sé Caballería, pero no tengo ¿Creería que las águilas son decentes? No estoy muy seguro Pero vamos a llevar igual No tengo mucha población Yo creo que... No sé que tanto me conviene Liquidar un par de aldeanos Bueno, creo que ahora tengo campito Para sacar águilas Y para sacar jaguares Al menos de acá Pero bueno, con todas las mejoras Mi economía está bien Se me está acabando ese bosque acá Vengan para acá Que este bosque está más grueso Pueden comprar pinches cañones Avancemos hacia aquí Y... Sacando águilas Sacando jaguares Sí, el jaguarcito En cuerpo a cuerpo Creo que es bueno contra eso Pero bueno, está muy complicado ahora No sé si lo puedo llegar a atacar ¿Qué? ¿Me le dan? ¿No en serio me le dan? No, no puedo dejarlas ahí Corran, corran, corran Creí que no alcanzaba Darmele Vamos a ver Acá todo esto ya no es lleno de vado Así que puedo atacar Cuerpo a cuerpo Dale en este pinche barco A ver, a ver ¿Dónde tengo mi army? ¿Dónde carajos? Está mi army Los jaguares están yendo hacia allá Las águilas están viniendo más hacia acá No, no me comienes Vamos a ver arriba Vengan aquí arriba A ver, nos acercamos ¿Y dónde dimos ese barco? Creería que sí Así que vayamos hacia acá No tengo aldeanos desocupaditos Ojo con ese puto barco ahí Ojo que me preocupa What the fuck What the fuck Mi aldeano Mi aldeano fue el primero que entró en guerra Vamos jaguares Arrincones, arrincones ese barco Yo no tengo pólvora Mi agua no es la mejor Ah, qué hijo de la gran Vamos, vamos Que entre los jaguares y las águilas pueden Entre los jaguares y las águilitas Pueden darle duro No tengo aldeanos Pero debería meter muchos más cuarteles acá Vamos por esos barcos Hundanlos, hundan los barcos No, no, no Mate los caballos Tengo que recolectar 20 caballos Tengo que recolectar 20 caballos Y estos manes matándomelos Vamos, vamos a abrir los muros ya Ah, qué hueva Mate un par de caballos ahí Ahí sí pelean Pero vaya, esté contra un rival Que yo no quiera matar Y no, no aparece por ningún lado Los campeones con un problema Para mí Eh, a menos de que lleguen Mis lindos jaguares Ya tienen todas las mejoras, ¿no? Acá este es el más 4 Que me falta también Y para que queden Super jaguares y Super águilas Pinche burrito Sabanero este Acá no sé si los puedo transformar ¿Cómo es la vuelta con los caballos? No sé Ah Creo que los puedo sacar corriendo así Y los meto en la jaula Que me dijeron Eso es lo que necesito hacer Sacar 20 Pero ya maté un poconón Que no tenía que ver más Maté un resto Que no tenía que haber matado Bueno, este man Me saca más que todo Caballería, ¿no? Ay, no maten los caballos ¿Quién me está matando? Los putos caballos Mataron todos los caballos Creo que no va a poder Rayos Creo que no va a poder Cumplir la misión Porque Maté todos los caballos Eso no es nada bueno Estoy seguro que no es nada Nada bueno Haber matado Todos los caballitos No parece bueno Pinches monjes Los monjes aburrito Me están matando Me están convirtiendo ahí Tumben las iglesias No tengo que tumbar Esas iglesias Para que no saquen más Para que no saquen más monjes Aburrito Porque me convierten Pero bueno Por suerte tengo mix De jaguares De jaguares la hostia Para tumbar a los conquis A los conquis No, a los campeones A ver Necesito más Necesito más Necesito un castillo También adelantado Por aquí Sería genial Toma Hagan primero el castillo Vamos por unos monasterios No he llevado Ni un solo caballito A la base Ni uno No sé si es que El camino está abierto Vamos jaguares Yo no tengo arietes Pero bueno Vamos a adelantar esto No tengo caballos No sé si me va a tocar Es matarlo O qué carajos No tengo ni un solo Caballito de esos No, dele duro Dele duro Mátele todo Mátele todo Vamos los piqueros Ayúden ahí al jaguar Ojo que el rojo Nos ha muerto No, no Yo me he confiado un poco Y el rojo no El rojo no ha muerto aún Vamos a ir a explorar un poco Porque no sé si es que Está vivo ahí O está en otro lado Pues urbano Y a ver, a ver Qué más tiene por acá El español Necesito más caballos De esos Pero no tengo ni uno A ver Este jaguar Que explore por acá Que el rojo ya no puede Tiene nada más Vamos a la parte de abajo A ver qué me encuentro por ahí Aldianos Aldianitos Torres Bueno, aquí hay caballos Abran pero no los maten Ya les decía Si es el rival El que me los va matando Vamos a tumbar en las torres Son piedras adelante Maten todo No dejéis Ninguno Vamos bien Quietos Estos manes A matarme a toda hora A los caballitos Tengo dos Nada más Mira esto Los españoles Tienen la mejora No sé Porque están muy agresivas De aldeano Mira este men Intentando meter la universidad Ya rincón en las eso Aquilitas tumbando barcos El rojo ¿Qué pasa con el rojo? Tengo que ir a rematarlo pues ¿Qué es esta vaina una casa? ¿Pero de quién es esa casa? Vamos a meter un puesto avanzado Por acá No las mejoras Todo el mundo está trabajando Juicioso Nada raro pasa Pues bueno Estamos acabando con todo ¿Qué es la idea? ¿No? Partir la madre de todo Que las águilas Acaben con todo No hay nada Ya hay mucho oro En el mapa Creo que sobra Queda esa universidad Hay oro 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 No sé Creería que estamos Acabando con todo Creería yo Creería yo A ver A ver A ver Más oro El rojo Ya está muerto Creo Ah que rata Claro Es verdad Pero entonces alguien Si puede ubicar esto En el mapa Donde los españoles Hundieron los barcos Para terminar Para hacer que se iban A quedar acá A conquistarnos Pues ¿Será que en la parte de abajo Hay más people? ¿De dónde salen esos conquistas? Tengo que encontrar el castillo Tengo que encontrar el castillo De esas ratas inmundas Yo ya le estoy dando muy duro Ya le estoy dando re duro Estoy matando absolutamente todo Ya no tengo nada más que hacer Ni mejorar Esto porque destruya más rápido Los edificios También Porque estoy destruyendo Donde todo A ver Las águilas Vamos para abajo Señores Vamos para abajo Ya le Bueno Hay un pedazo Una isla grande Que no he explorado A ver Que encuentro ahí Un mercado A ver Aquí está Uy Otro poblado Este Muchísimo De cañones Pues Va a tener ajo burros Y va por los cañones Esquiven los pepasos Pero esquiven Migos No llegó ni uno Bueno Ahí está el castillo Que estaba buscando Todos a él Todos a él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están cerca Ya están al límite Ahí Dele Necesito traer Todas las águilas Así ahí Por esos pinches cañones Necesito venir ahí O si no Me va a complicar Un poquito Claro Esos cañones Me van a joder la vida ¡Túmen ese castillo pronto! Esos putos cañones Me van a joder la vida O las zapieras Van a ser muy vulnerables Ahí Vamos Nazcan rápido ¿Dónde están mis aldeanos Que estaban trabajando? Comen más oro Arriba Arroyo Arriba Y oro Y todo este ejército Venga por acá Mis catapultas Vamos Maten esos cañones O al menos distráiganlos Para que no me maten Mis lanzapiedras Vamos Vamos Piqueros Ustedes pueden Piqueros Este men que lo que hace Acá anoche Pero vamos a matarlo también Vamos águilas Ustedes pueden matar A mis Esos cañones No, no, no Pueden Quedarles grandes Matar a sus cañones Vamos Águilas en cantidades Industriales Vamos Ustedes son la hostia Eso, eso Vamos Acabemos con todo Otros burros No, no más burros Maldita sea Me volvieron a transformar ahí Spamemos águilas Hacia allá Acabemos con los burros Tumemos los monasterios Abramos la puerta De los caballos Esos Este es el otro pedacito De pueblo español Que queda Vamos a ver si hay más Poblados españoles Por acá abajo Esto está cerrado Con un muro de piedra ¿Para qué? No sé Tengo cinco Acá no sé cuántos van Seis Cinco y seis Once Ya no tengo más Bueno, acá abajo hay caballos Oye, abajo hay caballitos Acá tengo otro poco Creo que esos caballitos Lleguen sanos y salvos A la casita Es que maté muchos de arriba Si no, ya tendría un poquito más Vamos a ver Vamos, vamos Los caballitos Vamos por esa torre Ok, por acá Creo que ya acabé con ellos Y no alcancé A completar los caballos Los caballos, mijo Para la casa Para la casa No me pongan por ahí A huevonear A la que aquí para abajo Vaya un poquito más de caballos Porque tengo cinco Van seis Creo que no Voy a completarlos Necesito más caballos Necesito Ah, aquí hay algo Bueno, este caballito llegó allá Muchas torres A ver si por acá hay algún corral o algo Los caballitos van ahí por toda la mitad del mapa Corriendo Madera de sobra Pero bueno, no importa Necesito encontrar más caballos Es el objetivo que me queda, ¿no? Los caballitos No es la universidad No tengo universidad No vas ¿Me la tumbaron? ¿Quién carajo me tomó mi universidad? What the fuck No supe quién carajo me tomó la universidad Pero no tengo Ustedes acá parados Y estos manes en guerra arriba No, acá no hay más que torres No encuentro más que torres Y con estos caballos no paso No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Vamos a ir allá al último rincón del mapa Háganse la... Uy, esto es torre de bombardero, ¿no? No, pero no tengo más No hay más Maté muchos y creo que la cagué ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Perdí todo ahí Creí que era una torre normal Y regalé todos mis jaguares No hay más caballitos en este mundo Vamos a ver si por acá En este pedacito que me queda oscuro Arriba A ver, subamos un cuartel acá Para que lleguen más rápido esas águilas Aunque ya van caminando hacia allá Acá me atacaron en 50 mil Pero bueno, ya no tiene sentido Reponer a mis aldeanos 11, 12, 13, 14, 15 15 ¿Y ahora qué hago? Me faltan 5 pinches caballos de esos Me faltan 5 caballos Pero yo no maté tantos O sea que tienen que haber más Yo maté como 3 Bueno, no me di cuenta cuántos maté Pero no sé si estaban contados Esos putos caballos Y ahora sí me jodí ¿Y ahora qué hago? ¿Algún consejo? No hay más caballos ¿De dónde saco caballos? Uh-oh Houston ¿Alguien pensó si algún día uno mataba a esos putos caballos? ¿Qué hacía? No tengo más caballos ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ya no hay más corrales Ya no hay más caballos Todos se murieron No puede ser No sé cómo pasar la campaña Si mato a Cortés quizá No puedo hacer trampa En sacarlos y volver No, no puedo hacer trampa Ya se murió Solamente me quedaría matar a Cortés Pero no sé dónde carajos está Espero que con eso se muera No sé Creo que lo único que me queda por hacer es eso Matar al pinche Cortés Persigámoslo con las águilas ahí No hay caballos No puedo hacer mucho que digamos No hay más caballos en ninguna parte Explore acá Creo que he explorado absolutamente todo el mapa Y solo me queda Vamos a ver si puedo meter el ojito A ver, no hay nada No hay más caballos Conclusión, no hay más caballos Así que lo único que tengo que hacer es matar a este caballo Supongo, ¿no? Supongo que lo que tengo que hacer es matar a este men Si no, no Creo yo Ese caballito que está dando vueltas ahí por todo el mundo Es a quien tengo que matar Para ganar la partida Porque ya no Ya no hay nada No hay caballos Creo que maté los cinco Estaban contados Y ahora para cazar a este men Va a ser lindo Porque no No quiere pelear Estás recorriendo todo el mapa Háganle la jaula del pájaro Bloquéenlo, bloqueenlo La jaula del pájaro Háganle, háganle Háganle Métale un vainazo ahí No Con 800 manes persiguiendo a este caballo Y no lo voy a poder matar Aquí no tiene salida Ojalá que coja así ahí Bueno, acá hay piqueros Vamos a cerrar Porque no tenga escapatoria Ya Métale un piquero Tengo que ganar No hay otra alternativa Que matar a Cortés Eso Háganle la jaula ahí Toma, toma, toma Y ya, listo Se murió Cortés No Bajo otro conquistador acá Muere Eso Ya, tengo que ganar O sea, no Eso Los objetivos se tienen que ir para el carajo Ya, tengo que ganar Me tocó a la mala Me tocó a la mala Porque no No se pudo nomás No pude Perdón Capturar a todos los caballitos Porque maté cinco de ellos What the fuck Pero bueno No importa señores Hemos logrado completar la tercera campaña Dándole chumbimba por completo a todo el mundo Así que pues nada Deja tu lindo y épico pulgar arriba Mis queridos amiguitos Suscríbete si eres nuevo en el canal Nos estamos viendo en la próxima Gracias por haberme acompañado Y chau chau Ah no, perdón Me falta la historia Ya me despedí Y falta la historia A pesar de que los guerreros aztecas Pelearon bien ese día Muchos hombres estaban asustados Por las bestias que los españoles Cabalgaban en combate Y por el ruido de sus armas explosivas A pesar de que sobrevivimos al ataque Pensé que lo mejor era retirarnos Hacia Tenochtitlán Para compartirle al emperador Moctezuma Todo lo que habíamos aprendido No sé si mi tío Moctezuma Estaba siendo cobarde O simplemente trataba de protegernos De la ira de los dioses Pero envió más regalos a Cortés Junto con una invitación Para visitar nuestra gran ciudad Como su invitado personal Estaba fumado el buen Moctezuma Cuando Moctezuma conoció a Cortés En una de las calzadas Que llevaba hacia nuestra gran ciudad Claramente Los españoles nunca habían visto Algo como Tenochtitlán Y se quedaron maravillados Por los colores brillantes De los mercados Y las pirámides Que se elevaban Sobre una isla artificial En medio del enorme Lago de Texcoco Algunos soldados españoles Se preguntaron Si no era un sueño El primer vistazo A algo que nunca habían escuchado Visto o soñado Moctezuma llevó a Cortés Hasta la cima De la gran pirámide Donde señaló Los múltiples canales Y vecindarios De la ciudad Pero Cortés Estaba más interesado En los adornos de oro Y tomó todos Los que encontró Para entonces Estaba seguro De que este hombre No era Quetzalcóatl Así lo dice Cuauhtémoc Guerrero Jaguar De Tenochtitlán Lo vemos que Moctezuma No pensaba lo mismo Bueno ahora si me despido Señores Hasta la próxima Y chau chau